Tienes algo que decir, no tengas miedo ya de hablar No moriré si dices no, sé que guardas algo Vamos arriesgate, no me dejes sin saber No me quiero imaginar, este viaje sin retorno Te juro no me va a matar Cómo entender tus códigos, tus frases sin sentido Tus señales perdidas, tu silencio compartido Cómo olvidar todo tu amor, cómo olvidarme tu calor Vamos arriesgate, dilo de una vez Cómo olvidar todo tu amor, cómo olvidarme tu calor Vamos arriesgate, dilo de una vez Cómo olvidar todo tu amor, cómo olvidarme tu calor Vamos arriesgate, dilo de una vez Cómo olvidar todo tu amor, cómo olvidarme tu calor Vamos arriesgate, dilo de una vez Cómo olvidar todo tu amor, cómo olvidarme tu calor